Hola, ¿qué tal? Un día más. Bienvenidos a Jendestiu, en página 66, doble 6, y bueno, aquí en la terracita esta que nos han decorado en aquí con Centaina, y mirad con quién estamos hoy, con Inma Cortés, ¿qué tal Inma? Muy buenas, muy invitada de estar aquí. Porque vamos a hablar de danza. Sí, siempre de danza yo, para mí es mi pasión, mi vida, y mi trabajo, y ya no sé, es todo. Yo tengo aquí una cosa, le voy a enseñar a la cámara, que es el programa de mano de una de las galas, fin de curso de este año. Hiciste dos, 24 y 25, Teatro Calderón, y mostrasteis todo lo que habían aprendido los alumnos, ¿no? Sí, el trabajo de los alumnos, sí, sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo fueron las dos galas? Pues nada, muy bien, un éxito fantástico, primero por la parte de los alumnos, porque la verdad es que es tan bonito ver cómo evolucionan, cómo van aprendiendo, y cómo se sueltan en el escenario, que la verdad es fantástico. A mí eso es lo que me emociona, y es el motor que me inspira para continuar año tras año, porque fíjate que este curso próximo voy a hacer el 40 curso académico. Mira, yo tenía preparado aquí el programa para decir, vamos a cámara y vamos a enseñar este número, a ver si nos pinchan la cámara, aquí hay justamente 39... 39 años que hemos, vamos, que estoy aquí en Alcoy. Eso significa que vas a empezar el curso 40. El 40, 40 curso académico. Yo en la vida me podía imaginar cuando empecé que llegaría a mi escuela a esta longevidad, vamos, y espero que luego la continúen, porque mi hija también es profesora, está dentro del equipo de profesores, y luego contamos con un elenco fantástico, porque se han formado todos en el centro de danza, y luego han aprendido otras técnicas, y ahí estamos todos juntos, pues luchando y trabajando, y con mucho cariño y amor por la danza. Y esto casi 40 años, no, ya hace 40 años, yo creo que me expliques, así, en pocas palabras, un día de repente dijiste, me voy a atrever a esto, ¿no? Pues sí, la verdad es que quería enseñar, yo tengo muy claro que lo que es ser un bailarín es una carrera corta, como yo que sé, cualquiera que utilice así el cuerpo, los deportistas también, tienen pocos años, y a mí realmente me gusta mucho transmitir y enseñar. Lo que pasa es que siempre tienes que estar aprendiendo, porque las cosas evolucionan, y todo lo que aprendes no es exacto. Siempre hay cosas que se van modificando, hay profesores nuevos que te van aportando también otras cosas, las técnicas también van evolucionando, por supuesto cada día hay más estudios de todo, y se aprende, y te das cuenta de que hay ciertos ejercicios, pues anatómicamente, que está demostrado que si lo haces así es perjudicial, y si lo haces de otra forma no, y en fin, por eso digo yo que siempre tenemos que estar aprendiendo, y nada, adaptándonos a los nuevos tiempos, a las nuevas técnicas también, porque ahora hay técnicas de danza urbana, de new style. Claro, es que ya no es la cosa aquella que teníamos todos en la cabeza del ballet del tutú, sino que ahí vosotros tenéis, que vosotros también sabréis la diferencia, que si baile moderno, baile contemporáneo, que yo esto no lo acabo de entender, luego me lo explicas, que además de lo típico, lo más clásico, que siempre ha sido flamenco, español, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, y bueno, danza oriental, new style, bailes de salón, es que cada uno abarca tanto la danza, lo que pasa es que si te das cuenta en el programa, yo siempre intento hacer una carátula, y me caliento la cabeza para dar un mensaje, para dar un mensaje, por ejemplo aquí tenemos la bailarina de ballet clásico, porque el clásico para mí es la base de todo. Esa es Sandra, ¿no? Sí, sí, esta es Sandra, mi hija. Pues la base de todo es el ballet clásico, es donde realmente tú aprendes todo lo que son los conceptos de equilibrio, de estiramiento, de buena colocación, de giro, elevación, todos los conceptos, y a partir de ahí tú luego puedes bailar lo que quieras, y siempre bailarás muy bien, protegiendo además tu cuerpo, porque, por ejemplo, hay nuevas técnicas, las de danza contemporánea, que hay muchas caídas en el suelo, mucho golpe ruido, no sé cómo explicarlo, con las rodillas, entonces si tú no aprendes a cómo tienes que caer, cómo tienes que girar, pues las cosas no van a salir luego bien. Claro, claro. Empezaste, me contabas antes, mientras preparábamos la entrevista, en la Alameda, justo enfrente de donde estáis ahora. Sí, en la Alameda número 73, ahí fue la primera escuela que monté, en el año 76, y luego pues ya amplié al número 84, y luego me di cuenta de que ahí no teníamos bastante espacio, porque dábamos clase, incluso ensayos, hasta las 12 de la noche, y ya cogimos el otro local, que está situado en Santa Rosa, en la calle Murillo, número 7, una planta baja con casi 500 metros cuadrados, y ahí hicimos el otro centro, que la verdad es que, como reúne todas las condiciones, nos lo homologó Consellería. Entonces, esto quiere decir que nuestro centro está reconocido, y los estudios son oficiales de danza, con validez oficial en todo el territorio nacional, ¿vale? Entonces, pues impartimos el grado elemental de la LOE, que es ahora, antes era la LOXE, o sea, hemos ido cambiando todos los planes de estudios, y nos hemos ido adaptando. Y nosotros estamos adscritos al Conservatorio Superior de Danza de Alicante, que se llama José Espadero, ¿vale? Y nada, y ahí estamos, o sea, que nuestros estudios son oficiales, la gente se examina y consigue una titulación. Esto también es muy importante, porque si la gente no tenemos medida, pues parece que el esfuerzo y el rendimiento es mucho menor. Entonces, sabiendo que tú tienes que examinarte de los cursos y tienes que aprobar una materia con una programación, una forma de trabajo, un método, pues luego eso se nota en la gente. A mí me dicen, ¿qué diferencia hay? Pues yo digo, pues yo creo que mucha, porque también en la escuela viene mucha gente en plan amateur que no se examina. Pero el rendimiento siempre es mucho mayor cuando hay una exigencia de unos exámenes que tú tienes que pasar y que tienes que aprobar. Claro, tienes el reto ahí, ¿no? Es un reto. Por eso la gala de fin de curso para mí es primordial, porque todo el mundo nos preparamos para dar un buen espectáculo. Y entonces todos luchamos por sacar un buen trabajo adelante. Primero los profesores y luego los alumnos y, por supuesto, los padres que son el apoyo de los hijos. Estamos formando unas generaciones en Alcoy fantásticas, que estoy encantada. Estamos consiguiendo en los concursos nacionales de danza primeros premios en la final y, aparte de eso, pues gente muy válida, que lo hacen muy, muy bien. Yo hablo que las generaciones de ahora son extraordinarias. ¿Qué tiene la danza? Porque realmente es una de las actividades más practicadas en la comarca, al menos, que es lo que conocemos, ¿no? Pero ¿qué tiene la danza que a tantas personas cautiva al final? Porque es una cosa que... Y además que no solamente es en el aprendizaje, es que al final cuando alguien quiere divertirse acaba bailando. Pues claro, es que la danza lo tiene todo. Primero porque es un buen ejercicio físico, está todo tan equilibrado y tan controlado, que es el mejor ejercicio físico porque no te haces daño, ¿sabes? Entonces, después, aparte de eso, pues tú tienes la música siempre a tu lado, el compañerismo con la gente que tienes en tu grupo de clase. Entonces, es todo, va fluyendo todo y es todo positivo. Aparte, hay gente que está muy estresada por su trabajo y sus cosas. Tú cuando vas a bailar no puedes pensar en otra cosa que no sea el baile, porque se te van los pasos y ya no puedes continuar. Tienes que ocupar la cabeza con esto. Tu cabeza está en eso. Y como estás con una música que te gusta, que te atrae, pues te metes en ello y te olvidas absolutamente de todo. Entonces, por eso, yo creo que lo tiene todo. Es una actividad física, mental, luego la música te envuelve y disfrutas luego en un buen ambiente, porque los grupos siempre son muy buenos, hacen muy buenas migas, allí tenemos alumnos que vienen de distintos colegios y hacen amistad precisamente a raíz de la danza, de la clase. Y además nos une siempre lo mismo, una ilusión, una pasión por disfrutar. Y además que se pasa muy bien, ¿sabes? Es que bailar se pasa muy bien. No solamente es que tú hagas técnicamente las cosas bien, sino que luego te expresas, te dejas llevar por la música. Y entonces, no sé, es una forma de expresión completa. Es global, ¿no? Es global, sí. Hemos empezado hablando de la gala, estábamos hablando de la academia, de las clases, pero bueno, vosotros también tenéis el ballet. Y precisamente en estas galas habéis estrenado esto que tengo yo aquí, que es Elementia, ¿no? Pues sí, un montaje, la verdad, muy bonito. En el que participabais más de una veintena de personas, si no recuerdo así de memoria mal. Pues yo te lo contaré, son 45 personas, porque bueno, es un montaje que ha estado inspirado con una idea de Ignacio Trellis, porque él es un pintor alcoyano. Que incluso hasta los trajes estaban pintados por él. Sí, sí, son acuarelas, los trajes son acuarelas y vamos, luego buscamos la tela y la impresión de esas acuarelas. Y él pinta de maravilla, tiene unos ícaros. Estuvo aquí hace unos días. ¿Ah, sí? Sí. Qué bien. Pues nada, yo es que lo aprecio, lo quiero mucho y además lo admiro, porque es un gran, gran artista. No sé si la gente de Alcoy se da cuenta de lo que tenemos aquí. Tenemos una gente maravillosa, ¿sabes? Y nada, y él pues trabaja ya con nosotros, es el tercer montaje que hemos estado ya con él. Y fueron los cuatro elementos de la naturaleza. Claro, fuego. El fuego, el aire, el agua y la tierra. Y todos, el que los une y el que esto es el hombre, con sus latidos y su ritmo, por eso había un gran tambor que tocaba este hombre tan primitivo, pues es el que aúna a todos y es el que mueve a la naturaleza a su alrededor. La verdad que el montaje ha sido una preciosidad. Hemos disfrutado muchísimo con la preparación, pero luego la vivencia ha sido extraordinaria. Hemos colaborado en la coreografía por los profesores Sandra Ardaiz, Daniel Cardó, Sonia Canales, Carla Domínguez y yo misma. Entre los cinco hemos cogido la idea junto con Trellis y hemos distribuido las coreografías, las músicas, porque la selección musical también nos ha llevado mucho tiempo, la verdad es que nos ha quedado muy bien, porque había como magia en el teatro, hubo momentos en que no oías nada y el público estaba extraído. Esto se consigue en pocas ocasiones, pero ahí se consiguió. Pero no muere ahí, Elementia. No, no, ahora tenemos actuaciones también que empezaremos en septiembre y vamos a ir por distintos teatros a representarlo. Esto junto con Morse Invita, que también lo llevamos en repertorio, el ballet, entonces vamos a ir a distintas poblaciones y hay tres firmados ahora y luego en breve nos van a confirmar ya. Claro, es cuanto pase el verano que todo se empiece a mover de nuevo. Y luego estamos inmersos en otro musical que es La vida de Lola Flores y de Manolo Caracol. ¿Es para Navidad quizás? Pues no, estrenamos en octubre, septiembre, octubre también. Lo tenéis muy avanzado. Está esto ya bastante bien. Es una productora de Valencia, los cantantes y músicos, ahí la cantante es malagueña y el cantante también es de Granada. En fin, la verdad que estamos en cosas muy bonitas. Están preparando el siguiente Elementia, no sé cómo se llama. Bueno, no sabemos, ya estamos ahí barjando muchas ideas, haciendo reuniones y planteándonos nuevas ideas para sacarla adelante. Pero la verdad que es muy bonito, es un trabajo muy bonito. Además es que tocas todas las teclas porque vienes la música. Bueno, luego también tengo que comentar que aquí en esta casa, aparte de que hacéis entrevistas y tal, tenéis un equipo muy bueno y nos habéis ayudado en Elementia también porque todo lo que es audiovisual, está montado con una película detrás, todos los efectos. Y entonces eso nos lo habéis montado aquí en Página 66, que ha estado muy bien. Ya me han felicitado por ello, gente que se dedica a esto, diciendo cómo, dónde se han hecho esto, porque nos ha gustado mucho cómo está, que se han dado cuenta que estaba muy metido con la música, cuando están los cambios musicales con los cambios de imágenes. Y luego pues en el Teatro Calderón con Pepe Burgos, que es el técnico del teatro, que es un gran conocedor. Ya desde mis principios ya estaba él en la cazuela y ya me ponía a mí los focos al principio. Imagínate, empezamos. Ya te iluminaban los espectáculos. Ya te iluminaban los espectáculos. En la Plaza de Dins, el primero que hicimos con el ballet, ya estaba ahí Burgos. Y entonces pues tenemos una sintonía muy grande, él conoce mucho y a él le gusta mucho también su trabajo. Y eso yo creo que vamos sumando todos y esto se nota, ¿sabes? Pues nada, ya en septiembre hablamos y nos cuentas cómo empieza el curso. Sí, bueno, nosotros continuamos. Hoy, por ejemplo, y mañana vamos a estar actuando en Orihuela, el ballet, porque abrimos los desfiles de Orihuela desde hace ya muchos años y nada, dentro de un ratito ya salimos con el autocar para allá y todo el mundo a bailar y a disfrutar. Pues nada, que siga todo perfecto. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Y a todos vosotros a bailar. Os animo, os animo a ir y disfrutar en las fiestas, en todos los sitios y a bailar. Bailaremos, bailaremos. Y nada, simplemente, pues mañana, más llen de estivo, aquí. Y nada, pues mañana, más llen de estivo. Gracias. Gracias.